Llegó la hora, llegó la hora de un nuevo tiempo, hay que cambiar las cosas en el momento pa. Atrévete, sal de la casa, destápate, mírame, acompáñame, deja de taparte que pasa, nadie va a retratarte, levántate y decidete, préndete, pégate a mi movimiento, a lo rapidito, no esté tan lento, que llegó la hora, mira, este es el momento de salvar la patria, con un nuevo tiempo. Cambia esa cara de serio, esa cara de intelectual, de enciclopedia, se acabó la delincuencia y la miseria, con un nuevo tiempo, expertos en la materia. Señorita, ¿por qué está mal? Dese cuenta que su país puede cambiar, ha llegado aquí la gente que te va a ayudar, con un nuevo tiempo y lo vamos a lograr. Ya tú sabes que todos somos hermanos, ¿por qué no sales pa' la calle y nos damos la mano? Estoy seguro que juntos sí lo logramos, y te prometo a Venezuela la cambiamos. Atrévete, sal de la casa, destápate, mírame, acompáñame, deja de taparte que pasa, nadie va a retratarte, levántate y decidete, préndete, pégate a mi movimiento, a lo rapidito, no esté tan lento, que llegó la hora, mira, este es el momento de salvar la patria, con un nuevo tiempo. Hello, deja el show, únete a este proyecto, es el momento, únete y ya deja el show, que está lento, te estoy diciendo la verdad, yo nunca miento. Y voy a hablarte con frases cortas, aquí llegó otra gente y puso la torta, pero en este momento eso no es lo que importa, cambiemos a Venezuela, convirtámosla en otra. Ya tú sabes que todos somos hermanos, ¿por qué no sales pa' la calle y nos damos la mano? Estoy seguro que juntos sí lo logramos, y te prometo a Venezuela la cambiamos. Atrévete, sal de la casa, destápate, mírame, acompáñame, deja de taparte que pasa, nadie va a retratarte, levántate, nadie va a retratarte, levántate y decídete, préndete, pégate a mi movimiento, a lo rapidito, no esté tan lento, que llegó la hora, mira, este es el momento de salvar la patria, con un nuevo tiempo. Atrévete, tete, sal de la casa, destápate, mírame, acompáñame, deja de taparte que pasa, nadie va a retratarte, levántate y decídete, préndete, pégate a mi movimiento, a lo rapidito, no esté tan lento, que llegó la hora, mira, este es el momento, de salvar la patria, con un nuevo tiempo. ¡Gracias!